¡Eh! Gracias a todos. A Juan Antonio Rodríguez, campeón mundial, juvenil, y su grupo de tres. A Esmeralda Bajoy, a Moreno, por aquí la abierta. A Ivette Carrocla, campeón mundial, juvenil, y mostra. A Ivette Larrocla Zamora, campeón mundial, juvenil, y su grupo de tres. A Zulina Mujos. 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 A Zulina Mujos.